Ella es Olga, nos contaba recién cuando estaba muy adelante que tenía tres nódulos en su pecho. Le hicimos que se pruebe, se fue atrás con la ujier y la ujier comprobó ahora que ya no están más los nódulos. Desaparecieron tres nódulos en un instante. Hermana, estaba muy preocupada por esos nódulos y ahora... Sí, 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 porque el médico dijo que ya era lo que todos tememos, ¿no es cierto? Cáncer de mama y acá tengo los estudios y no puedo creer. El Señor llevó el cáncer, toda enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad, el Señor la venció en la Cruz del Calvario. Ponete de pie y adoralo, danzá ese Dios poderoso que está aquí entre nosotros.